¡Bien, bien, bien! ¿Qué haces, Pinocho? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestro? Me pareció que era tu voz, a ver, me acordé de aquel cumplea de la justa del año 84. ¡Pá, qué memoria, eh! Justamente comentando. Te comentando, precioso era. Hoy le matimos la junta, te vayas calculando si seré viejo, mosquilo. ¿En qué currito anda, muchachos? Ustedes siempre dan el curruchero de carnal. Y trabajando, trabajando. ¿Cómo trabajando? Y trabajando, ¿no? Y no son burguistas. Ah, bueno, pero viste que todo ha cambiado mucho ahora. ¿Trabajás ahora, Pinocho? ¿Sentaste cabeza? Sí, un poco, un poco. ¿Qué agarraste de una fiambrería o algo bien? No, trabajando, cantando, escribiendo, haciendo ese tipo de cosas. Trabajar es el taxi, papá, 12 horas acá arriba. Bueno, ¿qué va a ser? A cada uno le toca lo que le toca. Y sí. ¿Y vos, Coco, también? Trabajando con Pinocho. Sin sentar cabeza, pero trabajando. No sientan cabeza más, muchachos. Ya son gente grande. Agarren para un trabajo seguro. Él es grande, yo no. No, vos no, vos no. Vos tenés barba nomás. ¿En qué andas? Van a hacer una obra de teatro, me dice que... ¿Cómo es? Nadie entiende nada o algo así. Estamos trabajando con Smoris y con Diego Bello. Haciendo un cuarteto importante. Nadie entiende nada. Basado en textos de Jusieka. Usted lo ha dicho. Mirá, pero ¿vos actuás o lo dirigís? No, yo dirijo. Yo no puedo actuar. Ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a hacerlo, ¿no? La semana pasada tuvimos canelones. Sí, en el Politeama ahí. Preciosa la sala y divino... La función estuvo divina. Mirá. Y ahora estamos de gira por el interior. Y después terminan en el Solís acá. Terminamos en el Solís. ¡Al Solís! ¡Al Solís! Y vas a ir vos. Te dejamos invitaciones. No, no, no. Sí, vamos a dejarle. No, no, no. Una, te podemos dejar una. Arriba, ¿eh? Arriba. Dos por uno. Tienes que llevarte lo prismático. Escuchame, ¿cuántos meses de ensayo le lleva la obra? Y nosotros ensayamos como seis, siete. Siete, siete meses más o menos. Más el tiempo de Cristian y Barzava al escribiendo, ¿no? Exacto. Adentro de una piecita, siete meses, con Coco. ¿Qué es lo que yo? Una experiencia inolvidable. La verdad que sí. No se lo deseo a nadie, ¿eh? No, estuvo bueno, fue un buen proceso. Estuvo lindo. Sí, ¿de qué se trata la obra? ¿Es divertida o es más mensaje? ¿Cómo es? Porque yo hice este hace mucho tiempo. No, es una obra, sí, de humor, ¿no? Juseca tiene un humor literario, pero aparte es una obra poética y por momentos tiene profundidad, porque Juseca es un maestro, ¿no? Digo, por lo menos para mí. No sé si leíste algo, Juseca. Por supuesto. Leí todos los libros de él. Yo leí eso y leí también lo de Juan Ibargurú. Eso sería otra cosa, ya. No, vi los síndaros. En realidad no leí. Vi los síndaros. Y te quedaste con una idea ahí. Ya me quedé con una idea. Claro, está bien. Que Juana Ibargurú es igual a Vicky Rodríguez, igualita. ¿Hiciste teatro en Montelongo? Sí, hice teatro mucho tiempo, en el Florezo Sánchez. Otra vez, otra vez. Hice, para niños, hice Montelongo y su imponente Chipote Chillón. Digo, hice Murga, tenía Murga. Yo saqué quién le pinchó el globo a Juana. Sí, Molina. Pero de Melo, de Melo. De Melo. Y saqué, bueno, también tengo música tropical, grupo de música tropical, que popote mi reina. Que popote mi reina. Bueno, son todas cosas que... Y drama, algo más dramático, así, ¿no? Sí, una vez. Yo soy del estilo, para hacer teatro, yo soy más de Chejo, ¿me entendés? Sí. Chejo. Chejo era un ruso, un presidente de allá, muy importante. No era presidente, era escritor. Sí, pero era importante. Mirá que si no era presidente, era ministro, algo era, porque yo te digo, yo tomo todo lo de Chejo y luego los presos hacia afuera lo saco. ¿Y dónde estás haciendo eso? ¿En alguna sala o...? No, en una whiskería, tengo mañana. Opa, opa, opa. Whiskería zodíaco. Una whiskería, mi amor. Las tres hermanas en zodíaco. Ahí está. Un lugar ideal para hacer una obra de esas características. Sí, exacto. Coco, yo te vi en el reclame, aquel que ibas a ser arquitecto y después te decidiste por él, cómo te arruinaste la vida, Coco. Con el reclame o haciendo teatro. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero pensás que podías haber sido un pintorrizo, una cosa grande, ¿me entendés? Y te das cuenta, estás con los Florencios. Pero no te dan un mango por los Florencios. Nada, nada. Te dan un macaco. Vos también, Pinocho, tenías un futuro en el fútbol, ¿no? Sí, jugaba al fútbol, sí. ¿En serio? Pero me terminaron echando de Liverpool. Sí, si el técnico está mirando, le mando un abrazo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo vamos a mandarle un saludo? Sabés que le tengo que mandar un saludo también a los del taller mecánico que me arreglaron en el taxi recién, a los de Sobrero. Venía para acá y se me prendieron luces porque este taxi es computarizado. Mirá qué bueno. Y se me prendieron luces por todo. Bueno, vamos a cantar una. Le mando un saludo a los del taller y vamos a cantar una. Arrancamos, teléfono. No hay más. No hay más. No hay más. Cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. arranca para una mesa a liquidar el cumple y sobre veinte por veinte lo que mide una baldosa el murguito es una rosa decorando el mostrador estudia la situación estudia interpreta como viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj oye el sonido a mañana las noches se fue volando y el que sigue amenazando la última que me voy me endereza el espinazo sale a respirar la calle y en la puerta de un naraje da la espalda en un rincón para el taxi con el bolso se estira como un golero y con todo lo del burguero él le canta la dirección ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué cuarteto ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Un poquito de una nota ahí le raté usted canta de verdad sí, sí, no te digo primo, primo liso primo liso soy yo yo antes era primo dulce pero después se me... la glicemia me subió y este... ¿qué te iba a decir? bueno, lo voy dejando por acá chiquilines porque tienen que ir a hablar con Figueredo y con Cúbete de la obra de teatro ¿cómo se llamaba la obra? nadie entiende nada nadie entiende nada la obra la entiende porque a veces ustedes hacen eso el cumple que no lo entiende nadie no, ¿cómo? yo, yo... él y vos también vos también la contramano hacían el cumple que no entendía la gente Montelago no le cobre yo el cumple que hacía yo el cumple que hacía yo el cumple lindo, simple el cumple la cisterna hacíamos nosotros precioso no sabés el mensaje social que tenía después hacemos todos los chistes pero después hay que tirar la cadena con todos los... está bueno está bueno por un salpicón eso, ¿no? lo podés usar, primero yo arriba al cuadro dale, tranquilo no le ha dado un picachito, ¿eh? no le cobre, Montelago le regalaron el cumple compañeros colegas de carnaval le regalaron un tráfalo es un capo no sé mirá, te lo voy a hacer porque a todos le cobro yo cobro bien, ¿viste? porque es un taxi pero con un billete ya está a ver, ¿de cuánto? de 2000, dame me mataste me estás matando ¿y qué querés que hiciste? haciendo plata por todos no, 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 no carnaval timoteo la obra de teatro los discos tenés más discos que escucharme que... tiene razón, tiene razón pagá vos, Pino, pagá vos ¿cómo le ocurrió en este año? yo ahora no tengo plata pero bajo y te traigo dale bajo y te traigo bajá y tráeme yo lo acompaño si ves que demoro sí arrancá, arrancá dale, te espero dale muy bien qué grande muy bien en un ratito van a estar acá Coco y Pinocho además van a jugar al pie de la letra hoy qué lindo duelo que va a ser entre ellos dos para ver bueno, cómo andan al pie de la letra no, 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 no